Saludos, a ver, saludos al norte. ¡Sorri! No, no, espérate, no, 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 no. ¡Sorri! ¡Sorri! ¿Tú vas a hacer tortillas? ¡Ay, Nacho, gracias! ¡Yo pude tomar! ¡Ay, Nacho! ¡Que bonito es Nacho! ¡Uy! ¡Ay, está robrado! ¿No estás con coctel de camarones? ¡Y yo copie lo de Michoacán! ¡Ay, ay, ay! ¡Cállate! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Esto es de una! ¡Pájate ya!